Música Que se pudiera oír yo la llamaría Porque ella es un drama, ella lo sabe Conseguirá el sol que ella pedía Imagíname, ahora No pedí su número, creí no llamarle Fue cuando ella empezó a tocarme Mi sistema se limpió entonces Esta es mi persona, amor secreto Nada que justificarte No debería sentir nada Sé que ella miente, ella me ama La siento en mi mente, es mi coñar Ella es mi coñar y lo sabe Nunca llamé ni envié un mensaje Robaré otros sabores Ella ya lo sabe, es mi coñar Nada que justificarme Ella fue en quien confié Es la que tira las cadenas Ella es la única, es mi coñar En mi cuero cargaré En mi cuero cargaré En mi cuero cargaré En mi coñar Yo amarillo, el azul No había nada que ocultar Y aunque es un acuerdo En sus labios voy a calazar Mil veces yo morí Y sé lo que debía hacer Y sé lo que debía hacer Hey baby, así va Pronto te volveré a ver Y si pudiera oír yo la llamaría Porque ella es un drama Ella lo sabe Conseguirá el sol que ella pedía Imagíname Ahora No pedí su número Creí no llamarle Fue cuando ella empezó a tocarme Mi sistema se limpió entonces Esta es mi persona por secreto Y con ella Junto a ella escaparé Junto a ella escaparé Junto a ella escaparé Es mi coñar Es mi coñar Es mi coñar